Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo hacer o enviar mensajes que se autodestruyan en WhatsApp. Después de la intro te enseño cómo se hace. Yo sé que a veces queremos enviar mensajes un poco privado en WhatsApp y queremos que se autodestruyan. WhatsApp nos da esa increíble opción. Simplemente debes buscar el contacto al cual deseas enviarle el mensaje que se autodestruya, darle al nombre y bajar hacia donde dice Disappearing Message. Simplemente le das y le das a ON. Abajo aparecerá una leyenda que dice que en 7 días la persona que reciba los mensajes se va a autodestruir sin ningún tipo de inconveniente. Ahí te lo va a decir nuevamente y simplemente cuando tú quieras enviar el mensaje se lo vas a enviar y en 7 días el mensaje que tú envíes luego de esta notificación se va a autodestruir en 7 días. Si lo quieres quitar simplemente le das un tap y te va a llevar directamente a la página donde dice Disappearing Message. Simplemente le das OFF y listo. Así se desactiva. Ahora ya lo conoces pero ten cuidado con los mensajes que envíes. Si no es la Barbie, tampoco aparte de la rosa, es José Miguel en su canal de Teno Pink con más contenido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!